Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar realizando dos dijes supremamente fáciles y sencillos de estrellitas y los materiales que vamos a estar utilizando son mostacilla checa de color negro, azul, nylon de 4.5 libras calibre 0.22, una tijera, un encendedor y una aguja número 10. Eso es todo, vamos a empezar. Vamos a estar utilizando por estrella aproximadamente 45 centímetros de nylon, lo vamos a enhebrar y quemamos la punta para que la aguja no se nos vaya a salir. Vamos a tomar ahora 12 mostacillas de color negro, las pasamos por el nylon, formamos un aro y realizamos aproximadamente 3 nudos. Cortamos el excedente y quemamos. Continuamos pasando la aguja por todas las mostacillas para que nos quede más seguro. Vamos a tomar ahora dos mostacillas negras, nos vamos a saltar una mostacilla y pasamos la aguja por la siguiente. Continuamos haciendo este mismo proceso en todo el aro. Para terminar igualmente nos vamos a saltar una mostacilla y continuamos pasando la aguja por las siguientes dos mostacillas. Tomamos ahora una mostacilla negra y vamos a pasar la aguja por las siguientes tres mostacillas. Y continuamos haciendo este mismo proceso. Para terminar continuamos pasando la aguja por las siguientes mostacillas. Realizamos de dos a tres remates, cortamos y quemamos. ¡Gracias! 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 Vamos a tomar ahora 12 mostacillas azules, las pasamos por el nylon, formamos un aro y realizamos aproximadamente tres nudos. Cortamos el excedente y quemamos. Continuamos pasando la aguja por todas las mostacillas para que nos quede más seguro. Tomamos ahora cinco mostacillas azules, nos vamos a saltar una mostacilla y pasamos la aguja por la siguiente. Continuamos haciendo este mismo proceso en todo el aro. Para terminar igualmente nos vamos a saltar una mostacilla y continuamos pasando la aguja por las siguientes mostacillas. Vamos a dar una vuelta más por toda la estrella. Y por último realizamos aproximadamente de dos a tres remates, cortamos y quemamos. Y así nos quedan estas estrellitas supremamente fáciles de hacer, espero que les haya gustado. También recuerden que con ellas pueden hacer aretes, collares, ya simplemente es ponerle los ganchitos o la cuerdita. También si desean le pueden poner el aro de empate aunque no es necesario. En la descripción les voy a dejar el enlace del video donde pueden mirar qué cantidad de cuerdita pueden utilizar para el collar y cómo poner los ganchos para los aretes. Y recuerden que si les gustó este video los invito a suscribirse a este canal, a comentar, a compartir y recuerden activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias por estar aquí, bendiciones para todos.